El sector de la impresión 3D ha revolucionado ya prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Hoy en Enred os invitamos a disfrutar de esta exposición con más de 200 obras impresas que nos ayudarán a descubrir si nos encontramos ante una verdadera revolución tecnológica. Con César García, experto en impresión 3D y una de las cabezas pensantes de la exposición Print 3D nos atiende desde Barcelona para desvelarnos algunas de las grandes ventajas de este tipo de impresión. ¿Cuál ha sido el impacto de la impresión 3D en nuestra sociedad? Bueno, una de las promesas que tiene la impresión 3D, que se habla mucho, es la capacidad que tenemos de, en lugar de transferir directamente productos, poder transferir esos diseños. A través de Internet, igual que nos pasa ahora mismo con un documento de Word, yo puedo adjuntar ese documento y otra persona puede recibirlo, imprimirlo o trabajar con él. Con la impresión 3D nos puede ocurrir lo mismo, es decir, que si yo, por ejemplo, ahora mismo quisiera a vosotros enviaros un diseño, os lo pudiera enviar por correo y vosotros localmente pudierais fabricarlo allí sin necesidad de que yo tuviera que imprimirlo aquí, acabarlo aquí, meterlo en una caja, enviarlo. Esa es una posibilidad para mí enorme, ¿no? Sobre todo hoy en día que estamos viendo los costes ambientales que tiene también, ¿no? Transportar materiales de un sitio a otro y muchas veces hay piezas que acaban yendo de sitio en sitio en sitio. Pues aquí tenemos la posibilidad de saltar esos pasos y directamente de compartir la información base y también de construir de forma colaborativa con otras personas, que para mí es clave. Es decir, que tú y yo podamos, igual que ahora estamos trabajando en un documento compartido, pues que podamos estar trabajando en un diseño 3D compartido de algo que nos sea útil para los dos. ¿Qué beneficios tiene este tipo de impresión? La ventaja fundamental de la impresión 3D es la capacidad que tenemos de transformar un modelo en el ordenador, en una pieza física, de forma sencilla. Esto que en principio, pues, puede parecer algo así como muy trivial, lo que nos va a permitir es que cada pieza que creemos pueda ser personalizada. Y esto hoy en día que tenemos, bueno, pues, tenemos un montón de objetos alrededor que, bueno, pues son genéricos, pero que quizás personalizándolos tendremos mejores resultados. Por eso ya forma parte de casi todos los aspectos de nuestra vida. La impresión 3D empieza ya a ser una realidad en muchos ámbitos productivos, pues desde la biomedicina, ¿no? Para la fabricación de prótesis o para la fabricación de elementos que ayudan a los profesionales médicos a adelantar una posible operación o una intervención quirúrgica. Pero también en ámbitos productivos como la fabricación de zapatillas de deporte que permiten la adaptación a cada pisada, gracias a la impresión 3D, al escáner del pie de la persona y por tanto a la pisada, o a la fabricación de piezas para aeronaves o para automoción. Pues es que la impresión 3D en los últimos años ha llegado a ámbitos de todo tipo. Podemos encontrar también gente que lo está utilizando para crear textiles, gente que lo está utilizando para generar piezas artísticas, ¿no? Piezas decorativas, piezas que luego se utilizan para espectáculos multimedia. Gente que lo está utilizando en el ámbito hospitalario, para asistir en las operaciones o para practicar operaciones que pueden ser muy complejas, ¿no? Cada vez lo integramos más, pero como pasa con las tecnologías a veces, cuanto más populares son, más invisibles. De esta forma, contar con esta muestra es una oportunidad única para conocer y experimentar todo este sector. La impresión 3D es una de esas grandes tendencias que puede cambiar los sistemas de consumo y producción. Y por eso nos pareció interesante acercar a la sociedad esta nueva tecnología como una de esas opciones futuras. Uno de los ámbitos interesantes de la exposición es, además de acercarnos a cómo funciona la impresión 3D y para qué la estamos utilizando, es reflexionar y concienciar sobre los cambios que conlleva. Una muestra que invita a viajar hacia el futuro y permite profundizar en esta tecnología emergente. Yo creo que la impresión 3D nos da una herramienta más dentro de todas las herramientas que hay dentro del ámbito de la digitalización. Quizás por la forma en la que fabrica la impresión 3D, que se va añadiendo material, estamos en uno de los mecanismos de fabricación como más digitales. Pero creo que será una herramienta más en nuestro cinturón de herramientas para crear cosas. Y bueno, espero también que en los próximos años veamos avances en esta tecnología, que como digo, como ahora hay muchísima más gente y muchísimo más interés, está avanzando a toda velocidad. Un nuevo mundo de posibilidades que transformará nuestro día a día y el mundo tal y como lo conocemos. Toda una revolución tecnológica que aún tiene mucho que decir y mucho camino por recorrer.